Quédate con la tranquilidad de saber que diste lo mejor de ti, de saber que lo que tenías para ofrecer lo ofreciste sin esperar nada a cambio. Quédate con la tranquilidad de saber que hoy tienes un corazón enorme que vale muchísimo la pena, que si no supieron valorarlo, si no supieron corresponderlo, tristemente no podemos obligar a nadie a permanecer, a quedarse con nosotros. Y no por eso significa exactamente que la persona tenga que ser mala. Simplemente no se le puede obligar a nadie a que te amen o que sientan lo mismo que tú sientes. Te voy a decir una cosa. Quédate con la tranquilidad de que hiciste las cosas bien. Quédate con la tranquilidad de saber que no jodiste a nadie, que no te llevaste entre las patas a nadie, que no te burlaste del amor, que no chingaste a nadie para acabarla pronto. De saber que todavía hay personas que saben querer, que saben querer bonito, que saben entregarse, que saben darlo todo. ¿Y qué eres de los buenos? Quédate con eso, porque tristemente en este planeta cada día estamos más llenos de gente jodida, de gente que ya no cree en esto, que cree en que simplemente tenemos que tener relaciones pasajeras, desechables, no me meto en líos y vámonos. Cada quien tiene su manera de lidiar con los problemas. Nadie te está diciendo que una relación va a ser fácil. No. Hay personas que tienen problemas en una relación, pero también hay personas que tienen problemas en el divorcio. ¿Qué tipo de problemas quieres tener tú? ¿Los que puedes lidiar y resolver o los que simplemente se la pasan corriendo? Quédate con esa tranquilidad de saber que hoy, hoy diste todo lo que había en tu corazón. De saber justo eso, que tienes un buen corazón. Y que también merece que lo amen, y que también merece ser respetado, y que también merece que luchen por él. Así que quédate con eso. Ahora ya sabes qué es lo que tienes, y además, qué es lo que mereces. Porque al dar este paso tan importante, que es enfrentarte nuevamente a esto, a la soledad, al sentimiento, a confrontarte, a preguntarte y cuestionarte, ¿qué carajos hice mal? Si solamente quería amarla, o solamente quería amarlo, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué ahora, maldita sea? No te equivocaste en nada, simplemente esa relación no era para ti, simplemente así eran las cosas. Y no por eso esa persona tiene que ser necesariamente mala, simplemente estaban en lugares y en momentos distintos. Conectados a diferentes cosas. No te desesperes, va a llegar. Pero la diferencia es que ahora sabes lo que vales, ahora sabes quién eres, y ahora sabes que no vas a recibir menos de lo que estás dispuesto a dar, porque ya sabes qué tipo de calidad y de corazón y de amor puedes ofrecer, y ahora sabes que tú mereces exactamente lo mismo. No te rindas, ni te sientas tan mal, ni tan culpable, no hiciste nada malo, entregar el corazón no es algo malo, es de valientes, es de guerreros, es de esforzarse, es de creer una vez más en que esto vale la pena, ¿cómo no? Así que siéntete orgullosa y orgulloso de eso, lo diste todo y eso, eso se vale aplaudir como grande. No funcionó, bueno, pero vete con la cabeza en alto, porque tú, tú no hiciste nada malo.